General Motors priorizará la conectividad entre sus vehículos. La gigante armadora de autos, General Motors, continúa creando nuevas experiencias de conducción para sus usuarios con el fin de conectar la vida digital con la real de los clientes. En ese sentido, creó la plataforma Ultifi, que facilita el acceso a aplicaciones, servicios y funciones definidas por software. Los beneficios que obtendrían los consumidores al integrar aspectos de su vida digital repercutirían en Utilizar las cámaras internas para poder encender el vehículo mediante reconocimiento facial. La empresa informó que la seguridad de los conductores es una de las prioridades para su desarrollo, por lo que implementarán una tecnología llamada TeamDriver para aumentar la precaución en una zona escolar o Comunicar las unidades con los sistemas de seguridad en el hogar. Esta herramienta estará habilitada a partir de los modelos 2023.